otros muchos problemas. ¿Y por qué creo que esto es importante? Pues mire, para mí es importante que nos demos cuenta de los problemas, primero para evitar responsabilidades que cada vez son mayores. Tenemos importantes correcciones financieras, si nos equivocamos con las ayudas estatales nos piden recuperación de ayudas. Pero también es muy importante y para mí es muy importante porque tenemos que decidir si queremos que Extremadura se oiga a efectos normativos. Y para poder hacer políticas públicas agrarias o para poder controlar la política que nos viene de la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta las normas, intentar comprenderlas e intentar establecer las estructuras que nos permitan cumplir el derecho. Y entonces, ya para terminar me podían decir, bueno, si es que tampoco son tan importantes las normas de Extremadura, si al final todo nos viene de Europa y prácticamente ¿por qué vamos a hacer más normas nuestras si ya tenemos un montón de normas, si lo que queremos es reducirlas, si ya tenemos la de la Unión Europea, la del Estado, ¿para qué vamos a hacer nosotros como autonomía y como comunidad autónoma? ¿Por qué vamos a contribuir a ese laberinto normativo que nos genera tantos niveles de descentralización? Y yo podré compartir con ustedes la reflexión en general, pero ahora digo, bueno, ¿y si queremos realmente hacer algo nuestro? ¿Y podemos tener que hacer algo nuestro? Pues mire, yo soy cacereño, estudié aquí en esta universidad y tengo como otros muchos extremeños una vinculación sentimental, por ejemplo, con la dehesa. Para mí lo asocio a experiencias con mi padre cazando, un cazador muy particular que sin perro le gustaba sobre todo pasear. Y tengo una vinculación, como lo tiene mucho, con unas grandes superficies de un ecosistema absolutamente singular, que creo que suscita un afecto en todos los extremeños. Nuestra ley de la dehesa es de 1986, una de las primeras. Casi no se aplica porque responde a otra concepción. Sería estupendo abordarla, abordar quizás con un espíritu extremeño más de un millón y medio de hectáreas que necesita de una normativa quizás propia, singular, muy compleja y que merece la pena. Y para eso necesitamos conocer el derecho de la Unión Europea, poder profundizar en toda su complejidad, aprochar sus potencialidades y todas sus fuentes de financiación y regular un aspecto que en ese aspecto nos interesa mucho como extremeños. Eso es todo. A pesar de sus palabras humildes al iniciarse, se ha demostrado que la apreciación que teníamos de que nos iba a ilustrar estupendamente se han cumplido. Y además, sobre todo, agradezco en este ámbito universitario especialmente que no se haya limitado a dar datos que han sido muy prolijos y muy interesantes los que nos ha dado, sino que estas últimas reflexiones que creo que nos ayudarán a todos a avanzar y ayudar en lo posible para que vayan mejorando, si cabe, aún más las cosas. Si hay alguna pregunta, pero muy breve, porque estamos ya fuera de tiempo. todos los ratos hablando de la paz, tanto en Grin, como 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 en Grin. Pero todavía no nos ha dado claro cómo yo accedo a la paz si tengo una finca y la tuve y la perdí o si quiero recuperar ese tipo de subvención, digamos, va bien porque a mí no la plantación o a mí me interesa más. ¿Cómo se accede a la paz si puedo ahora que en Grin en debate a la nueve competencia en la Unión Europea y la intervención de los tres ciudadanos? Mire, cuando intenté reflexionar sobre lo que podía hacer en esta charla, me dije, si quieren que hable de la paz, tendría que abordar esas cuestiones. Pero eso le puede interesar a usted, que es a lo mejor, no sé, que está relacionado con el mundo, pero pensé que hay otras muchas personas que no están profesionalmente ligadas y, por ejemplo, todos los estudiantes, que yo le hable del pago básico de tareas admisibles, de pequeños agricultores, no sé eso. O el aspecto más administrativo del tema, porque es que, como es una política, porque hay mucha burocracia. O sea, si les hablo de todos los trámites burocráticos, de que tienen que hacer una declaración anual, de lo que tiene que esto… Es que realmente no puedo enfocarles con una perspectiva global. Es que en 45 minutos, si tengo que informarles de cada uno de los pagos, de los límites, de cuánto van… No veía cómo hacerles una cosa interesante en ese sentido. Y también le reconozco que no estoy en la dirección general de la política agraria común. Espero que otros compañeros, y me parece que una eurodiputada que pueda haber estado en las negociaciones o esto, pueda ofrecerles esa otra perspectiva. Pero lamento el no haber podido rellenar ese interés suyo al escuchar esta charla. Perdón, solo he preguntado cómo se accede. Es decir, un nuevo agricultor o algo así. De todas maneras, estamos aquí en las facultades de Derecho. Soy un compañero de todos ellos, con lo cual soy estudiante. No tengo ningún tipo de problema. Y creo que ninguno de nosotros venimos del mundo industrializado. Es todo el mundo rural y ganadero. La mayoría somos de pueblo, o casi todos somos de pueblo, habrá algunos que sean de ciudad, pero siempre tiene esta consulta del vecino o del sobrino o del tío que quiere ser nuevo agricultor y dice, oye, ¿yo cómo puedo acceder? No es la burocracia lo que he preguntado. He preguntado cómo se puede acceder a alguien que quiere montar una explotación. Me parece muy bien que me haya remitido a la dirección general de política agraria. Ya lo consultaré. Muchas gracias. No. Es que, o sea, para el acceso tengo que hablar de muchas cosas. O sea, porque, imagínense, si no es… O sea, normalmente cada uno de los agricultores tiene unos derechos de pago ya reconocidos. Pero entonces, si no lo tiene, ya es un problema bastante más específico, porque me está hablando de una especialidad frente a la norma genérica. Si me habla de un agricultor que no lo sea, porque la pregunta es para alguien que se instale de nuevo. Entonces, le tengo que empezar a hablar que tiene que tener, dependiendo de si es agricultor o es esto que tiene que estar en una explotación agraria o una explotación ganadera, que tiene que hacer una declaración. De verdad que no podría hacer algo útil para todo el mundo. Perdona, Ramón. ¿No hay registro para todo? ¿No hay registro también para perfectores de ayuda? ¿No hay registro para inscribirse como joven agricultor? ¿No hay registro para todas estas cuestiones? Vamos a ver. Todas… O sea, hay un registro de explotaciones ganaderas que está ahí y, además, tiene un control y hay todo un sistema de control integrado. Es verdad que faltan muchas referencias. Por ejemplo, es fundamental para explicar la PAC, el sistema SIGPAC de todas las parcelas. No hablo mucho del registro de explotaciones agrarias porque lo tenemos un poco desfasado. Del año 1993 podía hablar fundamentalmente de todo el sistema de control integrado de una declaración de pago único. Pero son muchas cuestiones que me desbordan por todos los medios. No, perdón. Ya no… Lo siento. Es que estamos ya fuera de tiempo y… Son menos 20 ya. Tenemos hasta y media. Disculpa. No. Estamos fuera de tiempo. Por lo tanto… Me voy a poner para allá, ¿verdad? Damos por concluida cinco minutos, pero, por favor, no se ausenten de aquí para poder continuar inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.